¡Suscríbete al canal! ¡Oye, no corres por aquí, que estoy con el móvil! ¡Menudo susto me has dado! ¡Te vas a acordar de mí! Vale, yo creí que había luchado con esta gente y parece ser que no. Vale, solo tiene uno, que es un Jigglytuff. Vale, estea... Venga, estea, vamos a bajarle precisiones. Sube defensas. Venga, ya, no me suban las defensas, porque entonces la liamos. ¡Vamos! Venga, Stear. Vale, sigue subiendo. Stear. Cuidado, Stear. Bien. ¿A qué me acaba con este? Vale, ha fallado el ataque, perfecto. ¡Uf! Crítico, menos mal, Stear. Creí que no acabamos con él, ¿eh? Vale, Stear sube el 13. Vale, Brendida sube el 15. Ya está. No dije nada. Seguiré con el móvil. Nada, nada. Sigue a lo tuyo. No hay nada. A ver... Acabo de pescar algo bueno. Vamos a probarlo. A ver si sabe pelear. A ver qué ha pescado. ¿Qué has pescado? Un Magikar. Vale. Vale, no tira ataques. Perfecto. No tira ataques. Ahí está. Este, genial. Vale, ya está. Nivel 11. Fuera. Seguiré pescando. Déjame en paz. ¿Tengo caña? Creo que tengo caña. Esperaros. Creo que tengo una caña. ¿La flita hay? Ah, eso es la cola Skitty. Vale, sí. Tengo la caña. Vale. La registramos. Ahí está. Y esto era con F5, si no recuerdo mal. ¿Con cuáles? Espérate. ¿Con cuáles entonces? ¿Con cuáles? La D. Ah, es la D. Vale. Vale. Es la D. La tecla D, no la F5. Uh, Poliwad. Interesante. Vale, entonces se le da la D. Se elige. Y ya está. A ver si hay algunos Pokémon más interesantes. Magikar. Podría ser interesante cuando lo hagamos evolucionar. Pero si no lo evolucionamos, no. A ver, un último intento. Vale, a ver. Venga, último intento. Vamos. Ahora no quiere salir ninguno. Venga. Venga ya, no me fastidies. No va a salir ninguno ahora. Ahora. Ahí está. A ver. Es un Magikar. Pero es un Shiner. Vale, y tiene aclimatación. Vale, no quiero luchar. Vale, entonces venga. No vamos a capturar ninguno por aquí. Esa pide tiene algo. ¿Y esta tiene algo? No. Bueno, seguimos investigando. A ver qué va a ser por aquí. ¿Lo que veis? Gracias particular para ser entrenador Pokémon. Gracias particular. A ver, ahí hay objetos ahí arriba. Y hay que luchar. Vale, voy a entrar primero aquí a ver qué es. A ver qué es esto. Profesora. Y por eso, chicos, es importante siempre tener una valla a mano. ¿Alguna duda sobre esta parte del temario? Hola, ¿quién eres? No recuerdo que nadie nuevo se haya matriculado. ¿Cómo? ¿Un entrenador Pokémon? Pues ya que estás aquí, podríamos poner en práctica lo que mis alumnos han aprendido en clase. ¿Qué os parece? Sí, vale. Vale, uh, vale, pero está todo hablando hoy. Muy bien, pues. José María, María José, vosotros dos, los que tenéis mejores notas, lucharán contra el entrenador. ¿De acuerdo? Con María José, ni de broma. Nunca. Seguro que perdemos por su culpa. Chicos, parecéis niños. Comportaros, andas. El entrenador está ahí esperando. Vamos al campo de batalla. Muy bien, chicos, vamos con ello. Aplicad lo que hemos aprendido. ¡Luchad! Bueno, nada, me vendría que ir un combate. Vale, uno cada uno y plus ley mínimo. Vale, eh... Vale, bajamos la este y metemos aquí a este. Bien. Uf, me ha paralizado. ¡Ah! Me ha matado. Te vas a entera. DJ Ruby, sal aquí. Venga, vamos. Vamos a meterle el tumba rocas para ti. Y el... Sí, garra metal para ti. Ahí está. Bien, subo el ataque. Perfecto. Vale, 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 vale. No creo que lo aguante. Uh, lo aguanta bien. Vale, entonces, ahora metemos otro ataque tipo roca y... Ahí está. No pasa nada. Vamos. Perfecto. Vamos a por él y usamos. Vamos. Marvin no falla, además ha subido el ataque. Perfecto. Venga, estamos a nada. Bien. Y vamos. Ese sigue ahí ayudándose. Vale, venga. Plus led fuera. Perfecto. DJ Ruby sube a nivel 13. Que ha dicho que quiere aprender. Esto no es ese... Uf. Vale, causa parálisis. Vale, vamos a quitar bloque. Vale. Pua, casi, pero no. Entonces... Un taclet y aquí un ataque rápido y ya está. Ataque rápido y ya está. Vencido. Genial. Vale, bien, 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 bien. ¿Pero qué haces, Marijose? ¿Pero qué haces tú, José María? Muy bien, chicos. Buen combate. Ha sido una magnífica práctica para los chavales. Te voy a dar el objeto que te han... Que te han utilizado. Imán. Vale. Muchas gracias por hacer lo posible. Ven por aquí cuando quieras. Uh. Vale, habrá que irse a curar, ¿no? Tendremos que irnos a curar. Vale, a ver. Vale, por ahí no puedo pasar. Creo que dejaré estas clases para dedicarme al freestyle. Esta profesora dice que es difícil ganarse el pan siendo entrenador Pokémon. ¿Tan difícil es? No, por ahí no puedo ir. Por aquí. Sí. Hola. Basura. Esta profesora cree que estoy escuchando la clase, pero en verdad estoy viendo vídeos en Pikachu. He aprendido mucho. Gracias. Buen combate, la verdad. Vale, solo la tutura. Gracias por la clase práctica. Les va a ser muy útil en el futuro. Espero que todo te vaya. Genial. Suerte. Bueno, bueno. Pues vale. Esto era para conseguir el objeto. Y lo que vamos a hacer entonces es irnos a curar. Que estamos aquí al lado. Pum, pum, pum. Perfecto. Así. Así. Nos curamos y podemos continuar. Babudus. Vale. Peñal. Pablo. A ver. Aquí. Salimos y continuamos. A ver. Supuestamente aquí había un combate porque había una chica. Y ahí hay otro objeto. Este árbol es muy raro. Ese árbol de ahí es muy, muy, muy raro. Pidupe. Tiene un hueco encima. No sé. Parece raro el árbol. O solo se me hace a mí raro. No lo sé. No sé si es que solo se me hace a mí. Vale. A ver. Por aquí. Quiero ir por el objeto pero no me deja. Va. Boniqui. Perfecto. Antídoto. Vale. No pasa nada. Oye. No viene bien un antídoto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Venga. Hey. Pareces un entrenador Pokémon. Te hace un combate rapidín. Vale. A ver. Vamos con un combate rapidín. Left. Vale. Bien. Vale. Ha copiado el ataque. Ahora le metemos este. Copia el ataque. Me mete el mismo. Vamos. Lo tiene copia. Vale. Ya está. Pardo. Sube al 15. Quiere aprender. ¿Qué quería aprender? No. No. Aquí no. Vale. Ya está. Vaya. Tendría que mejorar. Creo que volveré a casa. Limonada. A ver. ¿Hay más? Chicos. He encontrado otro. He encontrado otra. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. He encontrado otra. Vale. 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 He encontrado otra papelera de limonada. Me encanta. Me encanta encontrar estas cosas. Vale. Venga. 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 Vamos. 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 Vale. Dios. He encontrado ya dos. Nidran. Vale. Por aquí. A ver. Con calma. Barret. También lo tengo. Super poción. Pero aquí hay limonadas. Para todos. De nuevo. Hay limonadas. Hay limonadas para todos. De nuevo. Me encanta. Me encanta. Por favor. Otra limonada. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. ¿Cuántas limonadas tengo? Intimidación. No. No tiene. Dije que lo atrababa si tenía intimidación. ¿Os acordáis? ¿No? A ver. ¿Cuántas limonadas tengo? No tengo ni idea. Pero tengo que tener una barbaridad de limonadas. Tengo 30 limonadas. Vámonos. Vale. Bueno. Me he encontrado otra. A ver. Este también va a lucharnos. Me imagino. A ver. Por ahí hay otra casa. ¿Casa de quién? Casa de criadores. Pokémon. Me ha dado un huevo. Y ahí arriba hay alguien para luchar. ¿Qué pasa? ¡Ha llegado el entrenador! Bienvenido a nuestra casa. Justo. Te estábamos esperando. Antes de nada me gustaría presentarme. Yo soy Jacinto y ella es mi hija, Aña. Somos una familia de dos. Ah, concho. Que esta es la que salvé. Ya no me acordaba. Somos una familia de dos y yo me dedico a la crianza Pokémon. Ella quiere ser entrenadora Pokémon cuando sea mayor. Al estar yo solo y trabajar en algo que solo algunas personas me dejan sus Pokémon a cargo para cuidarlos, no es como que genere mucho dinero al mes. Por lo que no te puedo dar nada del otro mundo. Pero no te preocupes, tengo igualmente algo para ti que te puede ser de ayuda en tu viaje. ¿Vale? Ahí está la incubadora. Se trata de una incubadora. Puedes usarla para incubar huevos durante tu aventura sin tener que despender del espacio de tu equipo. Hay un total de seis huecos en la incubadora, por lo que puedes tener seis Pokémon en el equipo y seis huevos eclosionando al mismo tiempo. ¿No te parece una locura? Además de esto te voy a regalar un huevo que hemos obtenido hace unos días. No estamos muy seguros de cómo nuestro Togekiss ha tenido un huevo. Lo único que sabemos es que mi hija estuvo jugando el otro día con un niño que tenía un dito. Algo habrá pasado entre ellos supongo. Es cierto, ese niño tenía un Pokémon que parecía de plastilina rosa. Nos quedamos jugando un rato y nuestros Pokémon también, aunque de hacían cosas muy raras. Esto... Vamos a dejar el tema, cariño. Bueno, te voy a dar el huevo por si te interesa tener un Pokémon bebé. Vaya, no tienes hueco para llevar el huevo. Tienes seis Pokémon en el equipo. Luego, si quieres, venga a casa de nuevo para que te lo dé. Pero si tengo una incubadora, muchas gracias por todo. Nosotros volveremos a lo nuestro. Te esperamos aquí por si quieres venir a buscar el huevo. Nos vemos, entrenador. A ver, que yo quiero el huevo. No me hace así bien. ¿Necesito un hueco? Vale, a ver, necesito un hueco. Lo lucho con ese. Vale, por aquí, por aquí. A ver, aquí hay un PC, ¿no? Sí, aquí hay uno. Vale, PC de alguien. Vamos a ver Pokémon. No, organizar cajas. Vale, entonces, aquí. A ver, vamos a dejar por ahora a Judy para coger el huevo. Vamos, perfecto. Oye, hay PC. Espérate, porque a lo mejor he hecho una tontería. No, no hay PC. Digo, a lo mejor hay PC aquí, porque algunos lo tienen. Pero no, este no lo tiene. ¡Ay! Me metí en la lucha sin querer. Tú tienes pinta de entrenador. Voy a probar al Pokémon que acabo de atrapar. Me he metido en la lucha sin querer. Maldita sea. ¡Buzzle! Vale, este... Venga, sí. Vamos con el ataque normal. Ahí está. El ataque normal. Vale, me baja el ataque. Maldita sea. Podemos con él. Venga. Ahí está. Genial. Vamos, este era el 14. Ya está. No, mi buizel. Ahora tendré que ir a un centro Pokémon. Vaya, pereza. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora ya sí recogemos el huevo. ¡Venga! Abre el huevo. Toma. Vale, sí. Abre el huevo. Genial. Espero que al menos con esto estemos en paz. Igualmente. De nuevo, te agradezco mucho el haber salvado a mi hija. Algún día saldré a ver el mundo y tendremos un combate Pokémon. Muchísimas gracias por aceptar a mi hija. Es verdad. En el futuro. Agua. Agua nos dan por todos lados. Se nota que estamos en la ola de calor porque nos están dando agua por todos lados. A ver, espérate entonces, Pokémon. Vale, y está el incubador. Es que no sé por qué entonces no me lo daba por no tener el huevo. A ver, tengo que ir a recoger al Pokémon. Y lo que sí tenía que haber ido al centro y no al PC porque tengo que curar. Tengo que curar a mis Pokémon. Así es que por aquí, por aquí. Vale, genial. Quiero que me subo ahí. Me subo y todo. Vale. Bien, organizamos. ¿Y dónde estás? Aquí está. Perfecto. Y aquí. Vale, venga, vamos a ver. Nos vamos a curar y vamos a continuar. Genial. Venga, a ver quién nos estaba esperando ahí arriba. Por aquí, por aquí. Por aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Darth, no te esperaba por aquí. Como siempre, por detrás nuestro. ¿Has luchado contra el líder de gimnasio al final? Ya veo, hicisteis bien. Si yo no pude, es imposible que tú pudieras. Deja de meterte con Darth. Ni siquiera sé qué hago aquí esperando contigo. Tengo un líder que derrotar. Me haces perder el tiempo. Pero si te encanta que te haga perder el tiempo. Pero deja de decir tonterías. Seguro que se fue por ahí. Dicen que la han encontrado. Se trata de una de las antiguas princesas, ¿no? Se ha huido por ahí. Solo debemos confirmar su paradero. Perfecto, no podemos fallar. ¡Vamos! ¿Quién eran esos tipos? Ni idea, pero será mejor que no nos metamos en sus asuntos. Yo me voy yendo. ¡Hasta luego! Espera, voy contigo. Aquí hay algo. Ruta 5 con Academia Especial de Entradores Pokémon. Vale, me he metido. Esto era un bosque, ¿no? Creo que sí. Bosque Verderón. Perfecto, debería ser por aquí. ¿Se puede saber qué hace la antigua princesa por estas zonas? ¿Con qué tipo de orangutanes se junta? Parece que se ha acomodado vivir con la gente común y con los Pokémon. ¡Qué vergüenza! En fin, sigamos adelante. Espera. ¿Qué ocurre? Creo que hace un rato nos habrán seguido unos chavales. O al menos eso parecía. ¿Y qué sugieres? No creo que su intención sea seguirnos en la pista, pero es mejor prevenir que curar. ¡Use lanza llamas, Loulid! ¡Use se ha cargado esto! Perfecto con esto. No podrán alcanzarnos en caso de que nos estén siguiendo. Muy bien, vámonos. Vale, no puedo pasar por ahí. Han quemado el puente. Anda, se podía haber curado ahí, maldita sea. ¡Buah! ¡Es precioso! ¡Me encanta! Chicos, hagamos una carrera. El que salga antes del bosque gana. ¿Cómo? ¡Vamos, Torchis! Atraparemos un montón de Pokémon. Además, este es un lugar fácil para mejorar con Torchis. ¡Torchis! A ver, ¿quién me pilla? ¡Vea! ¡Hasta luego! Ha salido hasta lo de correr. Maldita sea, se va a perder. Y encima está es capaz de quemar el bosque entero con su Torchis. Me pone nervioso esta chica. Tendré que ir a buscarla. Vale, el bosque es un poco oscuro, ¿eh? El bosque es verdurón. Ten cuidado con los Pokémon salvajes. Trae antidotos y antipanalizadores. ¿Vale? Vale, vamos a ver qué Pokémon hay por aquí. ¡Vete a pagar! ¡Vete a pagar! ¡Vete a pagar! Vale, vamos a ver que irnos aquí. Vale, por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. No puedo ir. Solo hay Pokémon salvajes. Creo que no he pisado la hierba y... No sé, creo que no la había pisado. Ah, vale, eso no es una. Pues voy a hablar con esta primero. Hola. ¡Hostia, espérate, que primero hay que combatir! Yo creíme que un Raba y ya está. Y no, primero tenemos que combatir. Bueno, venga, Budino. Le bajamos precisión. Ahí estamos. Cómo golpea, maldita sea. Vale, bien. Vale, ahora metemos el ataque normal. Genial. Vale, está fallando. Bien. Está fallando. Vamos. Me encanta que falle. Ahí está. Genial. Vale, estear mucho, ¿no? Vale, brindita sube al 16. DJ Rubia al 14. Judy sube también. Ya está. Son mejor de lo que esperaba. Ahora te curo. Vale. Ahora te cura tus Pokémon. Vale, hecho. Ten cuidado. Vale, vale. Está un poco aquí siniestro. No sé por dónde ir. Vale, vamos a investigar todo ya está. Por aquí. Pokémon salvaje. No me quiero perder. Por ahí no puedo pasar. A ver, no me quiero perder, pero quiero ir bien. ¡Qué cuna! A ver, por aquí. Por aquí nada. Ahí sí, hay un bicho que no puedo pasar. No puedo pasar porque hay un bicho ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir a otro Pokémon de nivel. Me va a venir mejor. Por ejemplo, vamos a ir subiendo... Ah, Fargo. Bien. A ver. Venga, bicho. Quítate, bicho. Bicho. Vale. Por ahí no puedo pasar. Así que por ahí no es. ¡Nincada! Interesante, nincada. Ah, yo creí que me lo cargaba de un golpe. O no, no me lo cargaba de un golpe. Yo creí que nos lo cargábamos de un golpe. Vale, venga. Por ahí no es. Por aquí puedo pasar. A ver. Tengo que mirar bien porque está oscuro. A ver si va a haber alguna zona que tenga oculto algo. Por ejemplo, aquí hay Zetocón. Nada. Por ahí tampoco. Por aquí tampoco. Por ejemplo, ahí estoy viendo que hay una Pokéball. Pero ¿cómo se...? Por ahí. Por ahí. ¡Uy! Me había pillado ese. Vale. Bien. Genial. Y nada, y nada, y nada. Por ahí tampoco hay nada. Y por aquí tampoco hay nada. Espérate que se ha puesto ahí el bicho y ya no puedo salir. Bueno, pues voy a luchar contra ese. A ver qué tiene el... Voy a luchar aquí contra este. Oye, ¿vas a asustar a los Pokémon, bicho? Es que está muy oscuro. Aquí en cualquier momento no veis nada. Vale, venga, Fargo. Metemos. Ahí está. Podrías haberlo quemado. Te lo digo ya. Podrías haberlo quemado. Vamos. Bien. Y... Bueno. Perfecto. Ahí está. Vale, no quiero cambiar. Vale. Fuego. Bien. Vale, no me envenena. Genial. Fuego. Ahí está. Vamos. Ya está. Mateo fuera. Perdona. Quizás me pasé. No me veo ni yo, eh. Cuidado. Lo voy andando por aquí, pero es que no me veo. ¿Qué te lo encontré en algo, no? Creo que es por donde venía. Vale, hay otro objeto. A ver. Aquí. Una poción. Bien. Por aquí hay algo. No veo nada. Es que no veo. Está demasiado oscuro y no veo. Bueno, he pasado por este camino, así que por ahí no hay nada. Voy a seguir por aquí. Vale, voy a curar. Porque estoy viendo que llevo más de 20 minutos, así que me quedo aquí junto a la enfermera por si acaso nos vamos a perder. Y en el siguiente episodio, a ver si se ha hecho de día o algo y se ve más en el bosque. Porque, ojito, que no hay quien vea aquí en el bosque nada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Dejenme like, comentarios, lo que queráis, suscríbete al canal sobre el sitio para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!